En Abrapampa hemos entregado kit técnicos para todos los chicos, para todos los estudiantes, más de 180 kit con elementos de trabajo para esta escuela agrotécnica también. Resaltando y convocando en todos los lugares hemos planteado la convocatoria, no solo a los docentes, personal directivo, el gobierno, sino a los papás, a las madres, a toda la familia, a los chicos también, a debatir el pacto social por la educación, que todos los talleres ya hemos empezado, pero ya vamos a llegar acá a la Quebrada, a la Puna, al Ramal, a los distintos lugares del interior. Así que bueno, una gran convocatoria para que apostemos al 2030, al 2040, la mayor calidad educativa, con una provincia también que garantice la inclusión y que garantice el acceso a la educación a todos jujeños y jujeñas que vivan en este suelo. Así que bueno, esta ha sido la actividad.